¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La capa de ozono diciendo maldición Al hombre no le importa mi desaparición El futuro me da extrema preocupación El cielo perdiendo su azul, mi visión Gente muriendo por intoxicación A esos estúpidos hoy les importa su producción Que el dinero fluya como la reanación Concientizar, suja mi rap Concientizar, suja mi rap En la calle, en la escuela, en la vecindad Sin querer queriendo siempre te veo ensuciar Qué pena ese ejemplo a tus hijos dar Ellos son el futuro de nuestra humanidad Los valores que ascienden vidas que ni tú puedes contar Enseña que la basura se puede reciclar Papel, plástico y vidrio se deben separar La comida vencida, las plantas le usarán Educa sobre las recerres Rehace, reusa y reciclar No olvides hacer algo nuevo Ni un tesoro pa'l que lo quiera No olvides que la cadena seguirá Si te la juegas Yeah Yeah Lujando 015 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